Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La Epifanía del Señor. La palabra Epifanía deriva de una voz griega que significa mostrarse, aparecer y también iluminar. La solemnidad de la Epifanía celebra este mostrarse de Dios a todo el mundo. Él se deja ver, se deja reconocer y recibe a todos en derredor suyo. Con esta fiesta continuamos el clima gozoso de la Navidad, celebrando que Dios se ha encarnado y se ha manifestado en medio de nosotros. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra Eucaristía. Y hoy celebramos esta gran solemnidad de la Epifanía del Señor. Así como nosotros lo conocemos, la fiesta de los Reyes Magos. La sabiduría que viene a adorar y a reconocer en este niño al Dios que está en medio de nosotros caminando. La encarnación. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor, tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que en este día manifestaste tu Hijo unigénito a todos los pueblos y ándolos por medio de una estrella, condúcenos a quienes te conocemos por la fe, a la contemplación de la hermosura de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Levántate, resplandece, porque llega tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti, porque las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad a las naciones, pero sobre ti brillará el Señor y su gloria aparecerá sobre ti. Las naciones caminarán a tu luz y los reyes, al esplendor de tu aurora. Mira a tu alrededor y observa, todos se han reunido y vienen hacia ti. Tus hijos llegan desde lejos y tus hijas son llevadas en brazos. Al ver esto estarás radiante, palpitará y se ensanchará tu corazón, porque se volcarán sobre ti los tesoros del mar y las riquezas de las naciones llegarán hasta ti. Te cubrirá una multitud de camellos, de dromedarios, de madian y de efa. Todos ellos vendrán desde Zabá trayendo oro e incienso y pregonarán las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de Reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz, mientras dure la luna, que domine de un mar hasta el otro, y desde el río hasta los confines de la tierra. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Que los reyes de Tarsis y de las costas lejanas le paguen tributo. Que los reyes de Arabia y de Zabá le traigan regalos. Que todos los reyes le rindan homenaje y lo sirvan todas las naciones. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Porque Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre, y salvará la vida de los indigentes. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso Hermanos, seguramente habrán oído hablar de la gracia de Dios, que me ha sido dispensada en beneficio de ustedes. Fue por medio de una revelación como se me dio a conocer este misterio, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Al leerlas, se darán cuenta de la comprensión que tengo del misterio de Cristo, que no fue manifestado a las generaciones pasadas, pero que ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Este misterio consiste en que también los paganos participen de una misma herencia, son miembros de un mismo cuerpo y beneficiarios de la misma promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y le preguntaron, ¿dónde está el Rey de los judíos que acaba de nacer? ¿Por qué vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo? Al enterarse, el Rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces, reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles, vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño y cuando lo hayan encontrado avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al Rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría y al entrar en la casa encontraron al niño con María, su madre, y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, feliz día de los reyes malos, decimos nosotros. La epifanía del Señor. Epifanía significa manifestación. En realidad, nosotros tenemos aquí cuatro epifanías prácticamente, ¿verdad? La primera es la del nacimiento de Jesús. Este es el nacimiento para los judíos. Luego tenemos la epifanía, que es la que hoy celebramos a todas las naciones. Quiere decir que Dios no vino simplemente para los judíos. Ahí ellos descubrieron con el nacimiento de Jesús. Y tú, Belén de Judá, ¿verdad? Pero luego esta epifanía que es para todos, en los magos del oriente, la universalidad. Luego está la epifanía en el momento del bautismo. También el bautismo es la epifanía. ¿Para quién? Para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el bautismo significa una adhesión personal, personal. Entonces, para con Dios, ¿verdad? Y luego está la famosa manifestación, la epifanía con las bodas de Cana. Justamente ayer estuvimos escuchando, ¿verdad? Reflexionando ese evangelio. Esa es la forma, dice, cómo manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Bueno, estos elementos son importantes, queridos hermanos, que nosotros conozcamos a los judíos, a la universalidad personalmente y luego esa familia, esa familia que la componemos cada uno de nosotros en la iglesia, en la misma comunidad. Hoy nuestro evangelio desde San Mateo, queridos hermanos, nos llama la atención, pero de una manera maravillosa, ¿verdad? Bajo el reinado de Herodes, unos magos que se presentan y vienen directamente junto a Herodes, vienen al palacio. Y es la lógica, ¿verdad? Porque si nació el hijo del rey, ¿dónde tiene que nacer el hijo del rey? En un pesebre, es decir, en un establo con los animales. Al hijo del rey. Ellos van directamente al palacio a buscarle al hijo del rey. Pero, sin embargo, Herodes se asombra, porque aquí, cuando le preguntan ¿dónde está el rey de los judíos? El rey de los judíos. Yo soy el rey, dice enseguida Herodes. El rey de los judíos que acaba de nacer, ¿qué cuento chino es esto? Va en Biopea, va en la nación. Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Este es otro importante elemento que aparece, la estrella. La estrella, queridos hermanos, que para nosotros, aquí en el sentido, ¿verdad? De los símbolos, dentro de la semiótica, pero sobre todo en el sentido teológico que le damos a los símbolos, es la estrella que nos guía. Porque aquí dice que es la estrella la que fue guiando la vida de estos magos que llegan hasta Jerusalén. Pero no pensemos que ya en el primer intento nosotros ya conseguimos todo. Se dan cuenta que los magos del Oriente vienen caminando a primer tentativo o Yahweh Moive, se van al palacio. Allí no está el Hijo de Dios. Allí no está el Hijo del verdadero Rey. Hay otro personaje que aparece aquí en nuestra narración. Es Herodes. Quedó desconcertado. Pero no solamente Herodes, sino que también con él toda Jerusalén. Nos cuesta, queridos hermanos, saber que nuestro verdadero Rey nos pide y nos exige. Nosotros queremos vivir, en todo caso, en la anarquía, ¿verdad? Donde cada uno vive su vida, cada uno hacía lo que quería. El libro de los jueces es interesante cuando uno lee capítulo 17, 18, 19, 21. Siempre aparece ahí. No había Rey, dice. No había Rey. Y cada uno hacía lo que quería. Hoy ya, por lo ya, por lo ya, por lo ya. Opeago y Zeyna vivimos en una anarquía. Bueno, y aquí también quedan desconcertados. ¿Cómo es? Aquí está viniendo un Rey. ¿Y acaso ya no tenemos un Rey? ¿Acaso no está Herodes aquí con nosotros? Por eso es que enseguida reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarle en qué lugar debía nacer el Mesías. Hay que saber, rápido, 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 ¿cómo es eso que ustedes no sabían? Díganme, ¿qué dicen las profecías? En Belén de Judea le respondieron, porque así está escrito por el profeta. Y aquí aparece este pasaje tan interesante, ¿verdad? De Miqueas. Y tú, Belén, tierra de Judea, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judea. Bueno, aquí entonces está ensalzando a un pueblito. Y Andetia es ahí ya de Morondán, en Belén o Coma. Pero sin embargo, es allí donde Dios elige. Es allí donde Dios quiere nacer. Es allí donde Dios se encarna. Pero, después, aquí Herodes hace toda una estrategia porque quiere engañar aquí a los magos. Les llama y después les dice secretamente, vayan, averigüen con precisión y después díganme para que yo también me vaya a adorar. Bueno, en realidad, para que yo también después me vaya, le agarre del pescuezo y lo haga desaparecer. Porque aquí el único rey soy yo. Claro. Entonces, ¿cómo es eso? El rey de los judíos. El rey de los judíos. ¿Cómo es eso? No es de mi familia. ¿Quién es este? ¿Quién es este Mesías? Entonces, ellos, bueno, no saben lo que está pasando o qué hay por detrás, ¿verdad? Y se ponen en camino. Pero aquí, de nuevo, después de averiguar con precisión, vayan e infórmense, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír, ellos partieron. Y la estrella de nuevo aparece. ¿Cuál es nuestra estrella, queridos hermanos? Ya nos hemos preguntado. Que nos dirigen hacia Jesús. Los precedía. Hasta que se detuvo en su lugar, en ese lugar donde estaba el niño. Desde aquí, queridos hermanos, vienen los elementos de la adoración. Los reyes o los magos del oriente significa la misma sabiduría. Significa, entre comillas, vamos a decir, la omnipotencia nuestra. Significa, este, lo máximo de nosotros mismos, lo que nosotros creemos, los number one, significan los magos del oriente. Y sin embargo, cuando se encuentran con el niño, con María, con su madre, postrándose, postrándose, le rindieron homenaje. Esta es una enseñanza magnífica. Porque, a peor, esa caña deína, los grandes de la tierra se ponen de rodillas ante este niño Dios. Ante Dios. Pero, viste, Dios en la sencillez. Porque esto nos está queriendo decir, queridos hermanos, el anonadarse en ese niño Dios que se encarna, la encarnación, en síntesis, es justamente la humildad. Ahora, humus, Adán, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Entonces, no podemos ser soberbios. Esta es una lección contra Génesis, capítulo 3, versículo 5. Ustedes que quieren ser como dioses, ustedes que se creen dioses. Y, sin embargo, creyéndonos dioses, nosotros mismos, al ser egoístas, destruimos a otras personas, destruimos la comunidad, destruimos la humanidad. Porque somos egoístas, ¿entienden? En síntesis, somos malos, ¿verdad? Esa es la realidad. Y aquí, ellos le rinden homenaje. Este niño que nace en el pesebre, a él se le ofrece el oro, incienso y mierda. El oro, porque es rey de nuestra vida. El incienso, porque es Dios, solamente a los dioses se le inciensa, ¿verdad? Se le ofrece el incienso, el humo que sube al cielo. Y la mirra, porque es humanidad, porque es limitación. Queridos hermanos, pidamos entonces reconocer en este niño también las características del hombre. Tenemos grandes virtudes, grandes riquezas, ¿verdad? Que el Señor nos ha regalado. Pero tenemos que descubrirlo, para luego también poder vivirlo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profecemos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios Padre, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue conseguido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó dentro de los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, escúchanos Padre. Escúchanos Padre. Por la Santa Iglesia, para que reafirmando su naturaleza misionera, siga anunciando el Evangelio a todos los rincones de la tierra. De modo particular a los alejados, oremos al Señor, escúchanos Padre. Por los enfermos, de manera especial, por los que están luchando contra el cáncer, para que sus tratamientos surtan efecto y sanen pronto, oremos al Señor. Escúchanos Padre. Por los niños de nuestro país, para que puedan crecer en ambientes favorables, que los ayuden a desarrollar todos sus potenciales y la conciencia de trabajar siempre por la paz, oremos al Señor. Escúchanos Padre. Por nosotros, para que a imitación de los magos del oriente, el Señor alimente siempre en nosotros, el anhelo de buscarlo, oremos al Señor. Escúchanos Padre. Padre bondadoso, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre bondadoso, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Padre bondadoso, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Padre bondadoso, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Padre bondadoso, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarse, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor, mira con bondad las ofrendas de tu iglesia, que ya no son oro, incienso y mirra, sino Jesucristo mismo, que en estos dones se manifiesta, se inmola y se nos da como alimento. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy has revelado en Cristo para luz de todos los pueblos el misterio de nuestra salvación. Pues al manifestarse tu Hijo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, ahora con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la, danos la, danos la, danos la paz Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Hemos venido a adorarte Hemos venido a entregarte Nuestra ofrenda permanente Nuestra vida cual presente Como incienso que se quema Como mirra que se junta Como oro que ha probado su valor Recibenos Oración final Que la luz celestial Señor Nos guíe siempre y en todo lugar Para que contemplemos con fe pura Y vivamos con amor sincero El misterio del que has querido Hacernos participar Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Nos encomendamos a nuestra Madre A la Virgencita Auxiliadora de los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Santa Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Y que tengan un hermoso día María de Nazaret María me cautivó Por hijo ella me adoptó Y fortaleció mi fe A veces cuando me pongo a rezar En mis pensamientos vuelvo a soñar Y con sentimientos me pongo a cantar María de Nazaret María de Nazaret María me cautivó Por hijo ella me adoptó Y fortaleció mi fe María de Nazaret 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.